Agenda presidencial. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén rindió un balance sobre el rumbo que lleva el país y los avances para construir una sociedad con inclusión, justicia y desarrollo humano. Al finalizar este año, abrazamos la esperanza porque hemos avanzado en la economía, los programas sociales, en la democratización de las formas de gobernar. Quiero destacar el sólido crecimiento de nuestras exportaciones que ahora son un promedio de 5.6%, superior al año 2014 y ahora por encima de todo el ismo centroamericano. Los salvadoreños pueden sentirse seguros que estamos controlando y reduciendo la inseguridad. La violencia y la inseguridad dan signo de comenzar a severo. Este día el BID aprobó los 170 millones de dólares para fortalecer el primer nivel de atención en nuestro país y para construir dos nuevos hospitales. Abracemos la esperanza en Navidad y Año Nuevo. Gobierno de El Salvador.